Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos con respecto a la educación están muy equivocados. Nuestro país cuenta con una nutrida cantidad de personas, de movimientos, de partidos políticos, de intereses individuales o grupales que se llaman oposición. Del mismo modo hay un pseudo partido oficialista que es el PRM. No se puede hablar casi de un partido oficialista porque el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, prácticamente ha sido dejado afuera del gobierno. Aparte, lógicamente, de una pequeña cúpula que está vinculada posiblemente desde el punto de vista macroempresarial al gobernante Luis Aminader, al ex gobernante Hipólito Mejía, al ex gobernante Danilo Medina, al ex gobernante Leonel Fernández, pero sobre todo a los rancios grupos empresariales que son los que realmente han venido gobernando en República Dominicana después de la era post-Trujillo. Después de 1961, realmente es la oligarquía dominicana parte de los mismos que se quedaron con las grandes fortunas que en su momento se aprobó Trujillo sin ser de él, sin corresponderle, pero aquello que debió ser del pueblo lo asumió Trujillo como empresas, como bienes propios, como bienes familiares, y luego, bueno, pues una serie de personas, de empresarios, de sonoros apellidos, muchos de ellos con un sonido más que europeo, más que romano, bueno, pues al día de hoy siguen haciendo uso, haciendo daño, pero sobre todo gobernando a los gobernantes. La República Dominicana es un desastre, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la administración, de las relaciones internacionales, pero sobre todo de la salvaguarda de nuestra frontera, como si ese no fuese posiblemente uno de los más grandes problemas. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con la educación? Muy simple, ¿acaso no nos estamos dando cuenta de cuál es posiblemente, aparte de la corrupción, de la administración deficitaria y corrupta de los recursos del Estado, de ese 4% de nuestro Producto Interno Bruto, que tal como está establecido por ley, debe ser utilizado para la educación de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes? Entonces, lamentablemente, es lo último que se ha hecho en educación en las recientes décadas. No podemos culpar solamente al actual gobierno del presidente Luis Abinader, que habrá de gobernarnos hasta el 16 de agosto de 2024. ¿Cuál es la principal culpa que tiene el actual gobierno? Que no ha sometido a la justicia a todos aquellos que se robaron la mayor parte de ese 4% para la educación en los anteriores gobiernos porque se nos prometió, se nos anunció en campaña, se sigue anunciando una pulcritud que nosotros todavía, ya prácticamente en esta segunda mitad, casi comenzando a finalizar el gobierno de Luis Abinader, no hemos comenzado a ver y que no vamos a comenzar a ver porque este gobierno, lamentablemente, se ha vuelto absolutamente nada y está bollando en una corrupción, sino igual posiblemente peor que aquella en contra de la cual nosotros luchamos y nos arriesgamos como dominicanos en las elecciones tanto de 2016 como de 2020 para salir de esos ejes mafiosos que solamente han visto una real multiplicación en el actual gobierno. ¿Con qué le va a salir a República Dominicana en una eventual campaña reeleccionista el actual presidente Luis Abinader o que fuere eventualmente otro candidato a la presidencia por el PRM en 2024? Y todas esas plazas, cientos, cientos de miles de plazas de alumnos de República Dominicana que han quedado fuera de las aulas porque precisamente gran parte de la invasión, donde la inmigración inmisericorde, anormal e irregular, si bien es cierto, podríamos llamarla también ilegal, de haitianos han comenzado a desplazar a los alumnos de República Dominicana de las aulas ante la mirada complaciente, oiga bien, la mirada complaciente a la vez que se convierten en coaccionarios de todo esto en contra de los estudiantes dominicanos, hablo de nuestras autoridades, hablo de un ministro de educación absolutamente irreverente, un ministro de educación absolutamente irresponsable, no realiza actualmente las debidas investigaciones que debió en su momento llevar a cabo Roberto Fulcar y someter a todo aquel que debió ser sometido a la justicia y que todavía debe ser sometido a la justicia y que ahora Roberto Fulcar, de posible juez en una eventual investigación de corrupción, ahora también debe ser investigado. Ángel Hernández, de brazos cruzados, cientos de miles de niños fuera de las aulas, otros todavía siguen sentados en el piso. Pero este desastre de llenar cada vez más nuestras aulas con indocumentados haitianos ha creado un desastre, ya vamos para una tercera semana de supuestamente el inicio de un año escolar, el año 2022-2023, y siguen creciendo, multiplicándose, conociéndose las problemáticas de que cuando van a inscribir a niños dominicanos que debieron estar inscritos ya, simplemente les dicen que no hay cupo. ¿A dónde está la privatización? ¿A dónde están los colegios privados que prometió Ángel Hernández, el actual ministro de Educación? Apenas unos cientos, trabas y más trabas, y mientras tanto, cada vez son más y más los niños y los adolescentes de República Dominicana que se encaminan a perder el año escolar por culpa de la irresponsabilidad del gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader, por culpa también del ex ministro Roberto Fulcar, por culpa del actual ministro de Educación que es Ángel Hernández, pero por culpa de unas autoridades indolentes e irresponsables como es doña Milagros Ortiz Bosch, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, la propia Justicia, la propia Procuraduría General de la República que encabeza la procuradora general, la magistrada Miriam Germán Brito, doña Jenny Berenice Reynoso, que es la procuradora adjunta, directora de persecución, el propio magistrado Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, pero hay otras instituciones que se han hecho de la vista gorda. Cada vez que hay un error, algún problema de compras desde el Ministerio de Educación, ¿a dónde está, por ejemplo, la Dirección General de Compras y Contrataciones? ¿A dónde está la Contraloría General de la República? Muchos son los que han fallado, siguen fallando y siguen siendo cómplices del actual desastre que el gobierno de Luis Abinader solamente ha servido para acentuar más y más. República Dominicana cada vez se convierte y se consolida como el peor país en lo que tiene que ver con educación. Somos la vergüenza internacional. Eso da vergüenza ver al presidente Abinader discurseando y discurseando a nivel nacional, a nivel internacional, mientras República Dominicana cada vez se hunde más y más, se pierde más y más, se roba más y más dinero y todavía ninguno es sometido. ¿A dónde está, por ejemplo, el defensor del pueblo ante este desastre en la educación, ante tantos miles de niños que son dejados afuera de las aulas y no cumple el gobierno con lo que está establecido como obligatoriedad, obligatoriedad del gobierno de turno como administrador del Estado, garantizar la educación digna a cada niño de la República Dominicana? Tenemos una serie de cómplices de inútiles e ineptos que tarde o temprano, tarde o temprano tendrán que ir a la justicia, o de lo contrario están llevando a la práctica lo que parece ser una orden internacional que es desaparecer a la República Dominicana como nación, como país y como cultura. Y para eso todos estamos viendo que usted, señor presidente, se está prestando a ello. Y por ahí vienen las elecciones de 2024 y los dominicanos no van a olvidar todo aquello a lo que usted se ha prestado, pero sobre todo, todo aquel y todo aquello que usted ha protegido para que no lleguen a la cárcel, porque permitir tanta corrupción en su gobierno tendrá un costo político que usted parece no se imagina en 2024. Otro año perdido en educación y todavía no cae uno solo preso. Amables televidentes, a ustedes como de costumbre les invito a buscar nuestros canales en YouTube, Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. Les invito a suscribirse a los mismos y si así lo desea, marcar las campanitas de cada uno para recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación, a la vez que les invito a hacer uso libre, democrático, pero siempre respetuoso de las secciones de comentarios en nuestros canales de YouTube. También les estoy invitando a buscar nuestro portal informativo, el portal de los campeones en la red global del Internet, en la dirección www.lunatv.deo. Ahí van a encontrar siempre las más recientes informaciones actualizadas, al igual que pueden ver en nuestra programación en HD en tiempo cuasi real durante las 24 horas. La dirección es www.lunatv.deo. Como de costumbre desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.